Pero, quiero aquí a un gran enlace, como es el 4.17, tu constancia en el 4.17, fíjate, tu es caiga, el screenshot del logro, el 4.17. 4.17, entonces quiero dar 4.17, 4.17. ¿Por qué? ¿Por qué viene igual? ¿Por qué? ¿Por qué? Now see illustration 4.11 4.11 and the first order rate constant for the decomposition of ethyl hardride by the reaction so in 4.11 reaction is given C2H5I gives gives C2H4 C2H4 plus HI C2H4 plus C2H4 plus 1.60 es ¿Qué es lo que se llama? y 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 2.5989 0.59 uska 8 3 0.5989 So 0.59 3963 3 9 6 9 8 8 8 3 9 7 3 9 y 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 6.3536 6.36 2.10-2 3 second Inverse So by this way You can solve this numerical So This here Simplification Log Antilog A sum Antilog Point A Digital Point 5 9 9 9 9 10 10 11 11 12 11 12 12 13 14 16 15 16 15 16 16 16 17 18 22 22 16 17 18 17 18 18 18 18 19 20 20 23 18 20 18 18 20 19 19 19 19 19 19 20 20 ¿Qué es lo que hace? y 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 2.3010 2.303 8.314 308 298 ok upon difference que es la diferencia que es la diferencia que es la diferencia que es la diferencia la hoja que hay que hacer 0.3010 ok 2.303 8.314 8.308 8.298 ok y divide by 10 so answer is 5252 8 9 7 0.708 0.708 so 52.897 0.708 activation 0.708 textbook 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 Ahora vamos a ver 4.9 Ok The activation energy for the reaction After the reaction we are in 2HI Gives H2 plus I2 Ok And activation energy that is Ea That is given 209.5 Kilo Joule Per At which temperature That is 581 Temperature also given 581 Kilo Joule Ok And question is Calculate the fraction of molecules Of reaction Having energy equal to Or greater than Activation energy For In the So In the Fraction Fraction of Molecules Having Energy Equal to Ea It means Activation energy y 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 v y y y y y x y y y y y por 5 es 1 el resultado es 80.3 80.3 el resultado es el resultado es el 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 es es y 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